Cada quien se colocó su compromiso que el que quería. ¿Con cuánto se va a usted? ¿Cuánto se comprometieron? No, es que eso no lo... ¿Qué montos son? ¿Qué montos son? ¿Hubo tómbola? Hubo tómbola. Montos importantes según cada quien. O sea, pues, todos hacemos nuestro máximo esfuerzo. ¿Los convenciste este planteamiento del presidente? Pues lo que ahorita tenemos que hacer es ver cómo podemos el país. Olídate del planteamiento. ¿Hubo tómbola? No, no hubo tómbola. Hay una tómbola para que metieras ahí tu apoyo. ¿Los convence la propuesta para el país? Pues ahorita hay que apoyar al país de una manera o de otra. O cualquier propuesta. ¿Si hubo un consenso general para apoyar esta propuesta? ¿Si hubo un consenso general para apoyar esta propuesta? Yo vi a los empresarios muy sumados por el país. Don Carlos, ¿cuál fue el llamado que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios? No, que el que quisiera venir a tratar de apoyar con esta situación, que lo hiciera. No, señor Marito, nada más díganos los montos que hay, por favor. Ustedes lo saben mejor que yo, por favor. Yo la verdad no debo decirlo. Don Carlos, muy brevemente. Para Notimex, díganos. Claro. ¿Le va a entrar usted a esta rifa? Pues yo voy a apoyar con lo que yo puedo. ¿Cómo cuánto sería con lo que usted sí podría? Pues voy analizándolo. No creas que soy de los montos máximos, la verdad que no, no tengo esa posibilidad. ¿Buscará alguna ayuda de otros empresarios? Yo sí, eso sí. ¿Usted convocaría a otros empresarios? Yo voy a tratar, sí. Un abrazo. Un abrazo, don Carlos.